Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar sobre la Declaración Patrimonial de Modificación. Estamos nuevamente aquí en este espacio. Agradecerle al titular de la Autoridad Educativa, el doctor Luis Humberto, a todos los compañeros del staff que nos están apoyando ahí para que esto sea posible. Queremos nuevamente agradecerles a todos los profesores que están interesados en seguir aclarando sus dudas sobre la presentación de esta Declaración Patrimonial. Nuevamente, les recordamos, estimados profesores, que este ejercicio de presentación de la Declaración, pues no es más que un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Ese es el objetivo de esta declaración. Les pedimos, por favor, que pongan mucha atención a los cuestionamientos que vamos a ir resolviendo por parte del órgano interno de control. Cada vez, bueno, pues las dudas se van disipando y eso nos da mucho gusto. Les pedimos, por favor, que presenten su declaración. Todavía están en muy buen tiempo antes de que el sistema se sature. No quiero, pues, ahondar más en el tema. Me gustaría cederle la palabra al licenciado Porfirio Rosas Cruz, quien es el licenciado que nos va a ayudar a seguir con la aclaración de las dudas de la Declaración de Modificación. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes. Hola, nuevamente. Muy buenas tardes, amigas y amigos, personas, servidores públicos adscritos a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Tal como es, va dirigido a personal directivo, docente de apoyo y asistencia a la educación. Todos quienes deben presentar su declaración por primera vez en 2020 bajo la modalidad de modificación patrimonial en el formato simplificado de seis rubros, invitándolos a que hagan extensivo a todas y todos los compañeros de labores a que lo realicen y cumplan con esta obligación prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Para ello, se encuentran a su disposición, previamente a esta sesión, los webinars de fechas 26 de noviembre, 8, 17 y 23 de diciembre, en esta plataforma y canal de YouTube, en donde encontrarán el soporte de cómo presentar su declaración en el formato simplificado, paso a paso y respuestas a preguntas frecuentes. En este sentido, abordaremos de entrada estos cuestionamientos reiterados por parte de ustedes y que hemos recibido a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas, y las que se han expuesto y atendido en este tipo de foros. Antes de entrar en materia, es pertinente hacerles de su conocimiento que el pasado 21 de diciembre, la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, publicó el acuerdo por el que se reforma y adiciona en diverso, por el que se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en el año 2020, con motivo de las medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada por el coronavirus. Que en la parte que interesa prevé, primero, se amplía el plazo para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación en términos de la fracción 2 del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas hasta el 10 de enero del 2021, para las personas y servidoras públicas de la Administración Pública Federal, con niveles de jefe de departamento, enlaces operativos y de bases sindicalizados, que por primera vez están obligados a declarar en términos del artículo 2 del acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer que los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses son técnicamente operables con el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses de la Plataforma Digital Nacional. ¿Ok? En este sentido, tendremos para presentar en tiempo nuestra declaración patrimonial y de intereses bajo la modalidad de modificación 2020 hasta el próximo día domingo 10 de enero del 2021. Así que, por favor, insistimos, no lo dejemos para el último momento y apoyen al personal de apoyo y asistencia a la educación para elaborarlas y también ayúdenos a difundir que se cumpla con esta obligación de ley. Sin mayor preámbulo, voy a ceder el uso de la palabra al licenciado Eduardo Fernández Saleta, quien nos acompañará en el desarrollo del presente tema, dando un repaso general a las preguntas más frecuentes y posteriormente seguiremos atendiendo las que se formulen después de esta exposición. Los invito a escuchar atentamente al licenciado Eduardo y seguramente se despejarán de entrada muchas de las dudas que tienen. Licenciado Eduardo, por favor, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nueva cuenta. Nos es grato tenerlos aquí para poder completar sus declaraciones patrimoniales. Entonces, vamos a... Voy a dar inicio. Normalmente ponemos unas láminas. Ahorita las vamos a abrir. Les voy a compartir... Voy a compartir... Voy a ponerla... Voy a compartir la pantalla. Esta tabla de Excel nos ha apoyado mucho para que puedan ustedes sacar sus ingresos netos de una manera fácil. Como podemos ver, aquí nos aparecen los descuentos institucionales y los descuentos no institucionales. Como los he dicho, tanto en el webinar como del 8, del 17, del 23, más aparte de las asesorías personalizadas que hemos dado, las claves 58, 01, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 17, 18 y 19, no las van a sumar a sus líquidos. ¿Ok? Todo lo demás es considerado no institucional, lo cual sí lo vamos a usar. En este caso, esta tabla que la vamos a publicar en el chat en vivo y posteriormente en el chat que queda post la presentación de este taller, les va a aparecer un link para bajarlo de la nube, una cosa... Bueno, no soy muy tecnológico en estos aspectos, pero lo van a poder descargar este Excel y se van a poder apoyar de él para realizar sus... sacar sus ingresos netos. Y va a ser muy sencillo. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos en nuestro líquido 3,000 pesos, ponemos nuestro código 77 que pueden ser 3.45 pesos, nuestro código 21, 45 pesos, nuestro código 62, vamos a ponerle 100 pesos, en nuestro 65, ahí como ya es una cuestión de un crédito de FOBISTA, vamos a hablar de unos 1,500 pesos. Si tienen, por ende van a tener el 64, que son unos 7.45 pesos, así vamos a poner el 78, vamos a ponerle 70 pesos, el 79, vamos a ponerle 50 pesos, el CR vamos a ponerle 200 pesos, y de manera inmediata nos va a dar el total. En el caso de que tengan otros códigos, lo único que van a hacer es insertan una nueva celda, le ponen el código, a lo mejor le ponemos... No es un código como tal, ¿cierto? Vamos a poner un 28, le ponemos... ponen lo que represente el código 28, 68 pesos, y nos da. Esta tabla les va a facilitar muchísimo para poder sacar sus ingresos netos. ¿Ok? Así lo van a ir haciendo talón por talón, talón por talón, de todas sus quincenas, igual aquí vienen las compensación nacional única, incremento sindical, prima vacacional, curricular, aguinaldo, pagos especiales, compensaciones personal docente. O sea, viene muy, muy, muy completa esta tabla para apoyarlos a presentar, digo, para realizar su... sacar sus ingresos netos. Ok. Y bueno, retomando a las preguntas muy frecuentes que hemos focalizado, si me pueden apoyar con la lámina 2. Ya no les enseñamos la 1 para el efecto de que puedan utilizar esta tabla, la van a estar publicando, lo que es más, ya lo estoy viendo por parte de la ingeniera maestra Aileen Bazán, está publicando en el chat general cálculo ingresos netos, lo descargan de Google Drive y lo van a poder utilizar. La otra de las preguntas muy frecuentes son a qué unidad administrativa pertenecemos y como lo hemos venido diciendo continuamente pertenecemos a la autoridad educativa federal en la Ciudad de México. ¿Cómo vamos a especificar nuestra área de ascripción? La área de ascripción va a ser la inmediata superior a donde están laborando. En este caso, son sus coordinaciones sectoriales y sus operativas. En el caso de GOCE, es coordinación sectorial de primaria, secundaria. Las operativas van a ser 1, 2, 3 y 4 dependiendo de su alcaldía. En la DGCI, la de Iztapalapa, está por regiones, región norte, sur, oriente, poniente, centro, Juárez. me compartían también los de la de GEST y los de la de GENAM. También no manejan operativa, el nombre no es operativo como tal, pero pueden acercarse a su unidad administrativa para que les digan exactamente cuál es la la unidad de ascripción a la que están. Recuerden que la unidad de ascripción, la operativa, si su escuela pertenece, por ejemplo, en Azcapotzalco, perteneces a la operativa 2. Ese es un ejemplo. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es nuestro cargo, empleo, comisión y la diferencia que tiene con el nivel del empleo, cargo, comisión? Primero vamos a ubicar nuestro nivel de empleo, cargo, comisión. Ese lo vamos a ubicar en nuestros talones de pago, en la parte superior donde dice clave de cobro, viene un número que empieza con 11007155E, una letra, en este caso yo tengo marcada la E036219, que son las horas, 000143. Ese es su nivel de empleo, cargo, comisión. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es nuestro empleo, cargo, comisión? es el nombre de nuestro nivel, eso lo determinan las letras, por ejemplo, en este caso es 0362, profesor de enseñanza de secundaria. En un momento más, también la maestra Ailín, en el chat general y posterior en el chat que queda post a esta presentación, un catálogo de estas claves así como un catálogo con los códigos de descuentos para que también ahí tengan la referencia si ven uno que no aparece en nuestros tutoriales, se van a esas tablitas y primero dicen, ah, mira, aquí estoy, la E0362 es maestro de, profesor de enseñanza secundaria, es 0280 maestro de grupo de primaria y ahí lo van encontrando, van a encontrar todas las claves, les comento, están verificados esos documentos, son actualizados, así es que es una fuente confiable que con el apoyo de la maestra Ailín que nos está haciendo para subirlos en el chat, pueden verificar ahí todos sus datos. Entonces, ahí ya tenemos nuestro nivel y tenemos nuestro empleo y la función, como saben, es lo que nosotros realizamos, como lo que la actividad que desempeñamos, docentes frente al grupo, personal de apoyo, comisionados en alguna actividad, directores de escuela, comisionado como subdirector o funciones de inspector, supervisor, apoyo administrativo, ahí es la, esa es la función, ¿ok? Entonces, ya saben, en ente público somos autoridad educativa, ojo, no somos SEP, en caso de aquellos que ya firmaron su declaración y pusieron SEP, recuerden que en declaraciones presentadas se van, entran a ese apartado y al final de la declaración viene una casilla que dice nota aclaratoria, la despliegan y ahí pueden hacer la aclaración de que por un error involuntario manifesté pertenecer a la Secretaría de la Función, de la Educación Pública, perdón, y debe ser autoridad educativa federal. nombre de ente público, autoridad educativa federal, nivel del cargo empleo o comisión es nuestra clave presupuestal, nuestro cargo empleo o comisión es el nombre de esa clave y nuestra función, función, perdón, es la actividad que realizamos. Ok, podemos pasar a la lámina 3, por favor. Muchos se les han trabado el sistema, llámese porque no les reconoce la contraseña con la que ingresaron o capturaron mal su RFC, su CURP o los correos no están bien capturados y no les llegan las ligas para para poder activar el activar de manera correcta lo de la declaración entonces ahí van a mandar un correo a la función pública en el que manifiestan esa problemática en el cual van a poner su nombre su RFC su CURP sus dos correos electrónicos vigentes que es donde va a llegar esa liga de recuperación anexar dos identificaciones por ambos lados en PDF o JPG y lo vamos a poder mandar a me pueden presentar la 3.1 a cualquiera de estos correos de la función pública un favor manden a una sola persona o sea si le van a mandar a Carlos mándenle a carlos.carrasco o P.A. Sánchez o J.C. Sánchez o a Nadia.ortiz o y Trejo por favor mándenselo nada más a una son muchos los servidores públicos que están utilizando ahorita este apoyo por parte de la función pública para que destrabe sus sistemas estaba viendo respuesta muy rápida pero sí por favor un solo correo entonces cuando necesiten se les trabe cualquier cosa a través de eso si es únicamente recuperar su contraseña recuerden que cuando ingresan con su curve en la parte de abajo y no dice si no recuerda la contraseña pique aquí le van a picar en donde no recuerdo mi contraseña vuelven a ingresar su curve lo envían a función pública y en también en cuestión de un rato o un día les llega un correo donde dice modifica tú puedes modificar es de identidad función pública ya le dan clic se abre el apartado ingresan su nueva contraseña se registra y ya pueden ingresar a su declaración recuerden tienen que presentar declaración modificación 2020 no 2019 no inicio con fechas de ingreso de 1998 2000 2016 2017 es modificación 2020 la siguiente pregunta que tenemos muy frecuente me proyectan la lámina 4 por favor es con respecto a sus talones efectivamente todos sabemos que ahorita está sobresaturados todos los sistemas y hay una gran posibilidad de que en el portal de autoservicios no puedan ingresar porque les dice que la contraseña no es válida o su RFC no es válido o está caduco yo les sugiero que manden un correo a comprobante punto electrónico arroba a fcm punto go punto mx en el cual van a poner su nombre completo su RFC número de teléfono clave de centro de trabajo y los talones los que requieren en este caso van a ser del primero de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 también en un momento más la maestra Ailín les va a compartir un método en el cual pueden recuperar esa contraseña y les deja descargar los talones en el mismo portal de autoservicios ya pudo ella ingresar en esas que nos refiere que hay una falla ella ya logró a través de un de ciertos pasos les va a compartir igual como les compartió lo de cálculo de ingresos netos como ingresar y esa va a ser una solución la otra ya pensando de que no logramos ni con el correo de comprobantes que no lograron a través del método que nos compartió la maestra Ailín pueden pedir sus estados de cuenta bancarios y sacar su ingreso ahorita ya lo importante es que presenten la declaración y no queden omisos en ella ok van a tener que manifestarlo tal cual ahí si no no van a poder descontar los institucionales o institucionales pero es preferible posteriormente meter una nota aclaratoria metiendo ya el dato correcto a que se queden como omisos en la presentación de esta obligación que tenemos ante la secretaría de la función pública entonces ahí es una de las opciones que les damos pasamos a la lámina cinco por favor y bueno otra de las grandes preguntas es ¿dónde llevo mi acuse? como sabemos todos y por las medidas de por la contingencia no se puede realizar estos trámites vía presencial por lo que todos los acuses deben ser remitidos a través del correo declaración patrimonial 2020 punto contingencia arroba a e f c m punto m x mismo que va a estar las ligas en la parte inferior cuando ya estén cerrados esta presentación ahí va a aparecer tanto el catálogo de preguntas frecuentes ahí les van a resolver todas las dudas que tengan tenemos un video tutorial mismo que se hace una declaración se hizo una declaración en vivo se describe paso a paso por si tienen alguna duda va a estar este el correo este correo también nos pueden manifestar dudas que tengan en otros webinar en el webinar de la semana pasada la maestra publicó su correo electrónico ahorita le pedimos que nos lo vuelva a incluir para que si quieren asistir a los talleres virtuales que vamos a tener todavía en estos días puedan participar le envían el correo y ellas los registran y pueden entrar a las ligas de MIT donde estamos haciendo las asesorías virtuales llenamos la declaración se atienden dudas para que puedan lograr el cumplimiento de esto en el caso de las personas que firman con fiel un favor sabemos que no les es exigible que nos lo remitan a nosotros al órgano interno pero para efectos estadísticos si nosotros podemos llevar el control de cuántas personas realmente han presentado esta declaración apóyenos mándenos también su acuse es únicamente para efectos estadísticos otra duda que ahorita no la tengo aquí en estas láminas se las comento rapidísimo es de que tanto en varios rubros como no solamente en lo que es la firma originalmente nos había nos había sucedido que no no aparecía la firma con Corp nada más con la fiel y era una cuestión técnica de que tienen que reducir el zoom de sus pantallas en estos días nos hemos dado cuenta que a muchos les aparece la pantalla muy grande y por ejemplo no les deja guardar lo que van cargando en el desarrollo de su declaración entonces lo único que tienen que hacer es reducir sus pantallas en Google Chrome hay tres puntitos del lado superior derecho que dice personaliza Google Chrome ahí le dan clic buscan el zoom le reducen el zoom y les aparecen todas las funciones en verdad hemos recibido muchas es que no me deja ya lo intenté no me deja no me aparece el icono de aceptar de guardar resultó ser de que era únicamente reducir el zoom de su pantalla y con eso logramos habilitar todos los campos entonces es una de las más frecuentes que hemos tenido en estos últimos días verifiquen eso el zoom de su pantalla y se soluciona créanmelo entonces ahorita para poder dar seguimiento le voy a ceder el uso de la palabra al licenciado Porfirio para empezar a leer las dudas que nos están manifestando ahorita en el chat en vivo y irles aclarando en mayor posibilidad lo que se pueda entonces licenciado Porfirio adelante le cedo la palabra muchas gracias muchas gracias vamos a vamos a retomar esta parte por favor de las preguntas frecuentes voy a ir dando lectura las vamos a ir comentando tenemos dice Agus Anaya soy subdirector de secundaria debo de hacer la declaración simple o completa Agus tu formato tu declaración la vas a presentar bajo el formato simplificado ok recordar lo que ha comentado el licenciado Eduardo solamente en el caso del formato completo lo realizan personal de mando que va desde subdirectores directores de área directores generales directores generales adjuntos titulares de la entidad entonces en tu calidad de subdirector solo revisa el nivel y te corresponde el formato simplificado dice Carlos Quinto si me encuentro laborando adicionalmente en una empresa privada lo reporto en historial de empleo o no ya que hay fecha de egreso en cual de los seis rubros lo coloco el ingreso por este concepto ok Carlos vamos a considerar que vamos a presentar por primera ocasión nuestra declaración de situación de patrimonial y de intereses bajo la modalidad de modificación patrimonial en ese sentido va a ser repetitivo pero deben de tomar en cuenta que el periodo reportar va a comprender del primero de enero al 31 de diciembre del 2019 ok en ese sentido en el apartado me parece que es el número 8 voy para allá ingresos netos del declarante de pareja y pareja y o dependientes económicos te señala en la fracción segunda otros ingresos del declarante y esto nos va a dar la suma de los diversos numerales que ahí se menciona tu ingreso neto entonces tendrás que ese ingreso reportarlo en la fracción 2 del apartado 8 dice David Palafox ya terminé mi declaración pero no me permite firmar con mi CURP me solicita forzosamente la FIEL y no la tengo que procede en este caso ok David en este caso el tema el tema es simple vamos a reducir ya una vez que estés ingresado dentro del sistema perdón dentro del sistema para presentar tu declaración vamos a reducir el zoom de la pantalla y esto nos va a permitir visualizar inmediatamente abajo la posibilidad de firmar con tu CURP y tu contraseña de ingreso al sistema ok entonces la recomendación para la verdad es que es una situación recurrente en el caso de que ya estén llenada su declaración que ya la hayan revisado y que estén por enviarla finalmente simplemente van a reducir el zoom y eso les va a permitir dar con esta posibilidad de envío en cuyo caso se acaba de comentar deberán de remitirnos el acuse respectivo al órgano interno de control dice Gabriela Gutiérrez ¿cuál es la diferencia entre una declaración y otra? puedo utilizar mi correo institucional entiendo que la diferencia entre una declaración completa y la de formato simplificado no, no lo dice pero bueno debo entender que así es bueno la diferencia de la declaración completa pues esta corresponde a mandos no está siendo materia de esta de este webinar está enfocado a personal operativo y homólogo en ese sentido a ustedes les corresponde realizar este formato de seis rubros o simplificado ¿correcto? y la segunda parte de la pregunta es si puedo utilizar mi correo institucional sí siempre es recomendable y se los comento además del institucional poner un correo personal y un correo personal que no olviden y que lo tengan presente porque es ahí donde regularmente nos va a permitir dar el acceso al sistema declaranet y más considerando que de ahora en adelante de manera anual durante el mes de mayo de manera ordinaria tendremos que estar presentando nuestra declaración de modificación patrimonial 2021 21 22 23 y subsecuentes entonces si puedes utilizar tu correo institucional recomendación adicionalmente por favor utilice un correo personal dice Yolanda Varela García ¿qué hago si el correo comprobante electrónico AFSM no me responde? bueno Yolanda ahí tenemos la lámina 4 a ver si nos apoyan a volverla a presentar el caso de la lámina 4 trae teléfonos de contacto exenciones y probablemente ahí ellos se pueden auxiliar recordar que es un tema de recursos humanos de la propia entidad amablemente nos están auxiliando para que a su vez lo hagan con ustedes y puedan tener pues los comprobantes para su ingreso obtener su ingreso neto entonces es la es la lámina 4 me parece portal de autoservicio porque esta 3.1 es dirigir a los siguientes exacto exacto ya tenemos la lámina 4 ahí están los números telefónicos las extensiones y la dirección incluso de correo electrónico comprobante punto electrónico arroba AFSM punto punto MX en donde Francisco Rodríguez Paola López Ignacio Trejo nos pueden apoyar con este tema así que no se preocupen si no logran tomar el dato recuerden que va a quedar grabado y van a poder visualizarlo en cualquier momento entonces esta es la posibilidad para atender esta pregunta que nos realiza Yolanda vamos a continuar Víctor Javier Carvajal Gómez dice hay que preguntar por las sanciones porque si son graves Víctor Javier Carvajal es correcto hay que enterarse me parece adecuado el tema de este webinar obviamente no es esta situación todavía estamos en tiempo estamos con fecha de vencimiento al 10 de enero del 2021 yo les diría que no se preocuparan más bien que nos ocupáramos en presentar nuestra declaración en tiempo que auxiliáramos a las personas que por ahí sabemos son compañeros nuestros para que actúen en consecuencia sin embargo por supuesto atendiendo a la inquietud que nos hace Víctor Javier les voy a leer una parte de lo que es el artículo 33 de la ley general de responsabilidades administrativas en su párrafo cuarto y subsecuentes dice el artículo 33 si transcurrido los plazos a que se refieren las fracciones 1, 2 y 3 de este artículo son las modalidades de declaración patrimonial no se hubiese presentado la declaración correspondiente sin causa justificada se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de faltas administrativas correspondientes y se requerirá por escrito al declarante el cumplimiento de dicha obligación tratándose de los supuestos previstos en las fracciones 1 y 2 de este artículo las fracciones 1, 2 1 y 2 es declaración inicial y 2 declaración de modificación patrimonial que es el tema que estamos abordando en caso de que la omisión de la declaración continúe por un periodo de 30 días naturales siguientes a la fecha en que hubiere notificado el requerimiento al declarante la secretaría de la función pública o los órganos internos de control según corresponda declararán que el nombramiento o contrato ha quedado sin efecto debiendo notificar lo anterior al titular del público correspondiente para separar del cargo al servidor público el incumplimiento por no separar del cargo al servidor público por parte del titular y bueno ya esta es otra otra situación dice para el caso de omisión sin causa justificada en la presentación de la declaración a que se retire la facción 3 que es la de conclusión se inhabilitará el infractor de 3 meses a un año ok pero yo les comento esto fue meramente ahora sí que a petición suya el ver este marco de posibilidades de sanciones yo les diría no se preocupen hay que ocuparnos por favor hay que presentar nuestra declaración y ayudar a nuestros compañeros para cumplir con esta meta dice Isabel Gutiérrez un director debe realizar la declaración simplificada completa Isabel el licenciado Eduardo explicó al principio cuál sería la temática hablando de directores de escuelas estamos ubicados en un nivel operativo hay que checar nuestro nivel y debe ser bajo el formato simplificado ok recordar que solamente el formato completo lo van a realizar subdirectores por nivel directores de área directores generales adjuntos directores generales y titular de la entidad entonces nosotros el gran grueso va a presentar el formato simplificado correcto dice Juan Rodolfo Huitrón Rudiño se pueden consultar los talones de pago Juan Rodolfo ya se contestó arribita en la lámina 4 puedes pedir a través de un correo tus talones de pago para llevar a cabo tu ingreso neto dice Clau R si yo ya hice la declaración desde mayo ya no debo de hacer nada Clau si tú declaraste por primera vez en 2020 bajo la modalidad de modificación patrimonial que comprende el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 ya no tienes que hacer absolutamente nada salvo que hayas presentado tu declaración con tu curva y contraseña deberás remitir el acuse al correo declaración 2020 perdónenme se me olvida un poquito ahorita lo leo con calma declaración patrimonial 2020 punto contingencia arroba afcm punto go punto mx que regularmente está pasando en la parte inferior de esta exposición ok entonces salvo esa situación este Clau con eso estaría terminado tu proceso dice Yolanda Varela hola que hago para recuperar mi contraseña del portal de autoservicios educativos no puedo accesar para imprimir mis salones de cheque como hemos comentado en la lámina 4 de esta presentación hay correos teléfonos y autoridad educativa federal a través de las direcciones de recursos humanos nos van a auxiliar para obtener este y reponer este procedimiento entonces por favor acudamos a estas instancias para obtener estos datos importantes dice Maritza Muñoz el RFC de la SEP cuenta o se pone el del SAT Maritza buena pregunta en qué sentido es que en realidad deberíamos de tener solo un registro federal de contribuyentes entonces este no deberían de existir dos o tres RFCs entonces aquí yo les pediría que contactaran al área de recursos humanos que de autoridad educativa federal en la ciudad de México quien administra también el operador RUS que alimenta el sistema de claranet y verifiquen porque insisto el RFC solamente debe de ser uno y ese está dado de alta en el área de recursos humanos y a su vez dado de alta al sistema de claranet entonces Maritza la orientación sería acude primero a tu área de recursos humanos y e insisto cuidado en realidad debemos de tener solamente un RFC y es una situación que si tienes una variante deberían de buscar solución en el caso con Hacienda de la cual depende el SAT pero bueno no quiero ese es otro proceso que no sería parte de esta de este esquema pero tu primera instancia va a ser acudir al área de recursos humanos para verificar cuál RFC es el que tienes registrado para el efecto de la presentación de tu declaración que debe ser coincidente con tu CUR temas que van de la mano dice Sandra Julia Jiménez Castillo buenas tardes en enajenación de bienes solo capturo lo que vendí Sandra Julia Jiménez Castillo volvemos al esquema si vas a presentar tu declaración por primera ocasión será en 2020 bajo la modalidad de modificación patrimonial y de intereses y comprenderá el periodo del primero de enero al 31 de diciembre de 2019 entonces en ese periodo si tuviste estos estos activos pues obviamente tendrán que quedar comprendidos en este periodo Claudia Cerda buenas tardes en el apartado de experiencia laboral es necesario escribir los cinco empleos anteriores aunque no sean en iniciativa pública Claudia si si no tiene nada que ver si tú tienes estos cinco antecedentes puede ser iniciativa privada y servicio público sin mayor inconveniente correcto Claudia dice Luce Noriega en los datos de empleo donde dice ente público se pone secretaría de educación pública o autoridad educativa federal en la ciudad de México Luce nos corresponde en el caso de de nosotros autoridad educativa federal en la ciudad de México ok la secretaría de educación pública es cabeza de sector pero nosotros como ente público existimos en autoridad educativa federal en la ciudad de México por favor pongan autoridad educativa dice Magdalena Zárate buenas tardes debo hacer la declaración simplificada completa soy maestra de primaria mi sueldo es de 22 mil mensuales gracias Magdalena formato simplificado por favor Hilda Ávila hice mi declaración perdón se moví mi inicial y debe ser modificación que debo hacer Hilda debes de presentar nuevamente tu declaración de modificación patrimonial 2020 con los ingresos del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 ok tu declaración inicial no nos va a servir no es la requerida no es la obligada entonces la recomendación es realiza tu modificación patrimonial 2020 correcto Sibel Santos se nos queda muy corta la pregunta dice ¿se puede modificar el correo electrónico de la declaración no sé en qué momento necesite modificar el correo entiendo que hay un acceso ya que tienes tu acceso a tu sistema declarado y tienes tu contraseña si es así pues no tienes ningún problema relativamente si fuera el caso de que no tienes acceso tendríamos que generar a los correos electrónicos de función pública solicitando el acceso con el acompañamiento de las dos identificaciones a las que hizo alusión el licenciado Eduardo al inicio de la plática y dos identificaciones oficiales y enviar tus correos tu correo electrónico el cual quieres dar de alta para efecto de declarar a función pública ok por ahí ya está la lámina a disposición de ustedes en ese sentido hay me parece que seis correos electrónicos enviar a un solo correo electrónico y obtener la respuesta para tener ese correo electrónico este como acceso para tus sistema declarado ok dice Jimena GT ponemos 2020 pero se declara solo 2019 si si Jimena este no no es confuso es correcto en este caso y retomo y vuelvo a hacer el comentario la si vamos a declarar por primera vez vamos a declararlo bajo la modalidad de modificación patrimonial 2020 cuando tú abres este este proceso el declaranet te va a pedir los ingresos del primero de enero al 31 de diciembre del 2019 para 2021 operará modificación patrimonial 2021 y tus ingresos serán los reportados el año inmediato anterior por eso es en ese en ese caso será del primero de enero al 31 de diciembre del 2020 ok si tiene lógica no te preocupes por esa situación insisto Jimena tu declaración es inicial es bajo la modalidad de modificación patrimonial 2020 con en el periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del 2019 no se confundan no es confuso se está declarando el ejercicio inmediato anterior correcto dice caballero láncer soy director de primaria en qué formato me toca llenar el formato simplificado maestro por favor Liliana Inés Camacho González en qué horario se debe presentar la declaración Liliana Inés Camacho González tenemos las 24 horas de todos los días sábados domingos y recordándoles que tenemos como fecha de vencimiento formal por la ampliación que hemos comentado en el desarrollo de esta de esta presentación hasta el domingo 10 de enero del 2021 no lo dejemos al final por favor hagámoslo a la brevedad lo pueden presentar en la en la noche en la madrugada en la tarde en la mañana es completamente en todo el día está disponible el sistema nada más que como siempre sucede ¿no? al final queremos abordar todos y seguramente en los últimos días habrá una saturación del sistema desafortunadamente entonces hay que prever hay que hacerlo a la brevedad posible dice Carolina Meléndez el sueldo mensual ¿cómo lo obtengo si varía en algunas quincenas? evidentemente Carolina hay que obtener los famosos comprobantes de pago y hacer tu suma por las quincenas del año en el caso específico sumar la parte proporcional de aguinaldo y los vales que tuvieran y eso te va a dar tu ingreso neto dice Alma González cuando realicé cuando realicé la realicé como 2019 vuelvo a hacerla ok este Alma sí porque no has cumplido tendría que ser modificación patrimonial 2020 que comprende el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 si tú la realizaste como 2019 reportaste el ingreso anual inmediato del ejercicio anterior que sería 2018 y por tanto el sistema te va a tener por incumplida este con presentar tu declaración inicial bajo la modalidad de modificación 2020 vuelvo a hacerla sí Alma por favor hay que hacerla afortunadamente el sistema te va a respetar ahora que intentes ahora que ingresas a tu declaración 2020 te va a apoyar porque ya tendrá varios campos capturados previamente ya que así lo hiciste entonces este creo que va a ser parcialmente nuevamente el retrabajo un par de preguntas más por favor el licenciado Eduardo este preparado para entrar y continuar con la con la plática dice Elia Z antes de enviar el acuse al correo declaración patrimonial 2020 hay que ponerle nombre complejo y la fecha en la que se realizó si se dan cuenta nos genera dos entregadas uno el acuse y otro el documento de declaración como tal en el caso específico cuando firmamos concur y contraseña nos piden que enviemos el documento a este correo electrónico en un tema ideal sería bajarlo firmar con tinta azul y llenar la fecha que debe ser coincidente con la presentación y remitirlo escaneado a este correo electrónico entonces eso sería lo ideal contar con la firma escaneado y enviado para que el órgano interno de control tenga recibido este acuse ok si lo envían sin firma tal y como lo está enviando el sistema entendemos que ahorita por el tema de contingencia y precisamente facilitando un medio de contacto con ustedes que además este correo además de recibir los famosos acuses está siendo también puente para dudas frecuentes de ustedes en cuanto a la presentación de declaración patrimonial entonces remítanlo remítanle la cosa que les les genera el propio sistema y nosotros lo tendremos por recibido dice Cava 9503 buenas tardes el acuse se envía solamente al correo declaración patrimonial 2020 punto contingencia o se debe de enviar a otro correo se firma o así como está bueno prácticamente es idéntica a la pregunta que acabo de contestar técnicamente sería la misma solamente este correo es el que está sirviendo de paso para recibir los acuses si la recomendación es remitirlo a esta a esta cuenta y como lo he señalado si nos envían los archivos pdf que les proporciona el propio sistema está perfecto si adicionalmente lo bajan lo firman con tinta azul lo escanean y lo remiten fabuloso bienvenido cumple también en estos extremos de manera perfecta entonces voy a recopilar un poquito más de preguntas le voy a ceder el uso de la palabra licenciado Eduardo quien continuará con otra sección también atendiendo preguntas frecuentes así que sin más licenciado Eduardo adelante por favor gracias ok Juan Badiano ya firmé mi declaración y tengo error en el sueldo mensual pues escribí el anual en los dos empleos que hago quiero entender no es muy clara esta pregunta quiero entender que presentaste una declaración de inicio porque en la declaración de inicio si se manifiesta el sueldo mensual en caso de que estés presentando una declaración de modificación 2020 tendrán que ser el sueldo anual Noemí Cedillo realicé mi ingreso neto de acuerdo al taller y la cantidad que me sale la comparé con la hoja del portal de autoservicios pero las cantidades no coinciden yo desde un principio les he sugerido que hagan la sumatoria de sus talones para que no tengan así duda de que gano que no gano sumen todos sus talones y eso es lo que les va a dar igual Noemí Cedillo para revisar la nota aclaratoria es una por cada apartado que se va a modificar cuando ingresan a la nota llegan al rubro ponen su su corrección en el rubro le dan agregar si tienen varias aclaraciones en diferentes rubros pasan al siguiente rubro marcan su aclaración y le dan agregar cuando ya tengan todas le dan guardar y se les debe habilitar el apartado de firma les comento en estos días hemos intentado realizar notas aclaratorias y no nos ha dejado el sistema pero como sabemos es por la sobresaturación de la plataforma ok entonces en caso de que no puedan realizar las notas aclaratorias en estos días háganlas a partir de pasando el 10 de enero pueden ingresen a la plataforma para realizar sus notas aclaratorias o como lo refirió el licenciado porfirio la plataforma está habilitada 24 7 así es que días festivos en la madrugada muy temprano ingresen y ver si les da la opción de firmar o sea que les generen los cambios rodol juan rodolfo witrón la cantidad del 2000 19 líquidos la que hay que hay que declarar ok mientras tu declaración sea modificación 2020 efectivamente tienes que manifestar lo que ganaste en el 2019 y como lo hemos referido en todos los webinars y lo marcamos ahorita en la tabla es tu líquido más los descuentos no institucionales Esteban Ávila Aldana los maestros jubilados y pensionados tienen que rendir declaración patrimonial generalmente los maestros jubilados y pensionados si están ocupando un interinato si tienen que declarar ok Marta Crespo no está completa tu pregunta hola en fecha de egreso que pongo si aún sigo trabajando quiero suponer que es en el apartado de los cinco empleos entonces no lo no lo podrías manifestar ahí los préstamos jacibes al cedo los préstamos del banco se tienen que declarar en el rubro seis de la declaración ahí pueden manifestar blanca casas en la sección del dato empleo nivel empleo se ponen las claves laborales es correcto son la clave de cobro que aparece en tu talón y debes ir ingresando clave por clave o sea llenas una clave con su ingreso neto completas todos los rubros les das aceptar y agregas la siguiente clave y así se van a ir agregando clave por clave una dos tres cuatro cinco seis las que tengan jubilados en el estado de méxico si son plazas federales sí como digo como la pregunta anterior si están cubriendo interinatos de una de plazas federales en los estados sí deben de declarar viviana viviana pérez no puedo recuperar mi contraseña para descargar los talones esténse atentos ahorita en el chat ahí les van a les van a poner el método para lograr ver si pueden ingresar si no en última opción consigue tus estados de cuenta bancarios donde te depositan tu nómina y de ahí sacas tu tu neto grupo tercero si hicimos declaración patrimonial 2019 como sé que la realizaste bien de entrada no la realizaste bien es declaración modificación 2020 así es que necesitan volverla a presentar con la declaración 2019 no pasa nada pero si va a pasar si no presentan la 2020 quedarían como misos en la presentación de esta obligación mismo rito rita marlene es la misma pregunta presente en la declaración 2020 ya tienen hasta el día 10 no se esperen hasta el último día por favor a ver denis garcía zamora te voy a pedir un favor en el momento en que pongan la liga para los las reuniones virtuales hoy va a haber una te voy a pedir de favor que entres a la reunión nada más me recuerdes que estuviste aquí en el webinar tenemos casualmente ahorita una situación con otra servidora pública que no nos deja no nos recibe los correos estamos viendo con la función pública para ver qué está pasando porque ya metimos aclaración ya metimos todo entonces ingresa y si no a través de ese mismo chat nos ponemos en contacto para efecto de que demos seguimiento a esos dos casos que ya con el tuyo se ve el segundo que traemos de que no pueden cargar el correo no les acepta el correo que les dice que no es válido técnica y tecnología 09 en mi nota aclaratoria qué debo decir para corregir el monto que puse como ingreso recuérdense la frase célebre por error involuntario no se les olvide por error involuntario manifesté que percibía esto cuando debe ser esto ok ester ortiz tengo tengo dos rfc cuál ingreso en mi talón digo cuál ingreso el del talón de pago el del sat tu rfc oficial es el que te emitió el sat ok ese es el que vas a poner que es el correcto yolanda yolanda díaz si para la suerte de ustedes si hubo la prórroga y es hasta el 10 de enero pero no lo dejen hasta el 10 de enero si están viendo ahorita y los que están ingresando ahorita ya está muy lenta muy lento el sistema imagínense cómo va a estar el 10 sergio guerrero cómo se sacan los ingresos y cómo puede iniciar mi declaración te invito a que veas los tutoriales del 8 de diciembre está muy completo ahí describimos cómo sacar los ingresos ahí realizamos una declaración en vivo y si no en cuanto publiquen la liga de MIT ingresa a la reunión que vamos a tener hoy a las 6 y media de la tarde para apoyarlos con eso civil santo se pueden modificar los datos generales si no te lo acepta intenta reiniciando la declaración si no vas a tener que enviar un correo a la función pública como se los mostré en la lámina la lámina 3 me parece donde les digo les marco un texto sus datos simplemente cambiando el texto de que requieres modificar ciertos datos de tus datos generales ellos lo hacen por sistema y te lo envían eso lo puedes encontrar en el catálogo de preguntas frecuentes que ha estado circulando en los diferentes webinars que hemos tenido y en las líneas que van a aparecer abajo angélica maría sánchez ya saben y todos los que estén preguntando ahorita por código 21 77 53 todos se suman ok maría concepción hernández baltazar yo declaré la plaza de directora pero pensé que se hacía otra declaración por docente y no las hice juntas como lo hago bueno si ya la firmaste vas a tener lo que hacer a través de la nota aclaratoria si no la has firmado vuelvo a ingresar y le vas a dar agregar en el campo de datos de empleo la plaza de como docente marta crees por fecha de egreso que poner no no es no me es clara tu pregunta supongo que estás en en datos de los cinco últimos empleos cuando saliste de ese trabajo iván mt cómo puedo modificar el usuario porque puse mal la curva de igual manera requieres de mandar el correo a función pública donde pidas la donde solicitas la corrección de tu curva ya saben van a ingresar dos fotografías oficiales de identificaciones oficiales y este y esperar que les manden el correo donde dice que ya se modificó sandra juliana si yo adquirí un auto y aún no termino de pagarlo en qué apartado debo capturarlo ustedes en la declaración simplificada no tienen que manifestar eso elia y melda soy subdirectora de secundaria debo realizar declaración simplificada recuerden directores subdirectores inspectores coordinadores maestros docentes personal de apoyo todos ustedes son operativos por lo cual deben de presentar simplificada ok julio césar en 2019 tuviste un cambio de estado entonces no sabes si es declarar la primera parte de los ingresos o en el estado donde estaba trabajando si la plaza del estado en la que estabas trabajando era federal la manifiestas en esta manifiestas tu año completo si es estatal lo vas a manifestar en el rubro seis ahí en donde dice otros ingresos por servicios profesionales ahí lo puedes manifestar con una observación o aclaración donde diga que esos ingresos son por la plaza estatal de ser el caso ana maría garcía dávila no te deja entrar ni al portal de claranet ni al sat checa tu conexión recuerden ahorita ha habido muchas intermitencias tanto en internet como en este en lo que es internet en lo que es la luz ya ve que hubo un apagón muy fuerte el día de ayer en muchos estados recuerden también las plataformas están saturadas tengan paciencia y si no hay que hacerlo en la madrugada hay que hacerlo en la madrugada María Consuelo Escamilla ok dices que ya realizaste una de las declaraciones pero la plataforma ya no te da acceso para realizar la otra aquí necesitaríamos saber qué declaración realizaste y por qué no te deja realizar la otra aquí sí queda corta la pregunta María del Consuelo Ana Margarita Ramírez intenté realizar mi declaración ya llevo ya llenaste cinco de los seis puntos pero no te no te permite guardar aspectos de datos del empleo igual no necesitaremos saber qué es la falla a lo mejor es como lo comentamos al principio de que tengas que reducir el zoom y ya te dé los apartados de guardar o verificar que todos los datos estén correctos sobre todo el código postal cuando el código postal no concuerda con el catálogo hay que buscar el código que concuerde con el catálogo en caso de que el código postal no da con la dirección de tu escuela te sugiero que pongas el de tu operativa y generalmente ahí sí ya están concordando Claudia Serna ok al presentar la declaración simplificada es necesario escribir en observaciones aclaraciones el pago de Foviste o los precios que hemos recibido en 2009 no eso ya lo estás manifestando en tus ingresos si es que lo sumaste a tu líquido en caso de no hacerlo ya sabes tu nota aclaratoria donde manifiestas tu neto correcto y ahí ya queda manifestado Claudia G quiero saber si me hicieron un descuento con el código 19 bueno si te hicieron o no te hicieron ahí sí ya no sabemos si te hicieron o no te hicieron pero recuerda si te hicieron si tienen código 17 18 19 no lo suman al líquido Agustín Sánchez aún no puedo hacer mi declaración se me pasó el tiempo y cuanto quise ya no estaba la plataforma acuérdate la plataforma declaranet ahí está simplemente pon declaranet e ingresas y ahí está la plataforma para hacer tu declaración Laura Ruiz aparte de trabajar en la CEP laboro en una empresa mi pregunta es donde declaro esto que gano en lo del otro empleo que no es de la CEP ok recuerden todo lo que es la autoridad educativa si espero que seas de la Ciudad de México es de la autoridad educativa lo manifiestas en datos del empleo todo lo que es generado fuera de la autoridad en plazas privadas o dependencias de la Ciudad de México que no son federalizadas lo vas a manifestar en el rubro 6 en otros ingresos Rosy Olivares necesito ayuda para recuperar la contraseña para los controlantes de pago esténse atentos en el chat en el chat ahorita en vivo ahí están publicando la maestra Aileen jalen todos esos documentos que está publicando la maestra Aileen les va a solucionar muchísimas dudas son documentos aprobados por nosotros verificados y ya los ya los probamos y todo y funciona entonces ahí ella tiene un método para que puedas ingresar al portal de autoservicios y recuperar tus talones en caso de que no como les dije saca tus estados de cuenta bancarios y ahí saca tu ingreso bueno tu total Tania Lozano los teléfonos para recuperar los talones no contestan Tania ahora sí que te puedo decir todo mundo está queriendo hacer las cosas ahorita en los últimos días imagínate cómo están desaturadas las líneas cómo están desaturados los portales ya les dimos ahorita unas opciones verifiquenlas en el chat para que puedan obtener sus talones o si no de sus cuentas bancarias saquen sus ingresos Al Rosalba ¿puedo tomar los ingresos a noves que aparecen en el visor de comprobantes de SAT? sí sí Nelia Torres el botón de guardar sí lo veo pero no hay pero no hay problema pero al presionarlo se queda guardando y de ahí no pasa sobresaturación del sistema entonces te recomiendo que lo hagas en la madrugada o muy 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 temprano ok Nair Zaret no puedo descolgar el Excel sino cuando publiquen lo de la reunión del MIT entren a la reunión del MIT y ahí les pasamos todos estos documentos Ana Ana María Juárez es la primera vez que voy a declarar tengo que hacer inicio modificación ya les hemos contestado muchas veces modificación 2020 manifestando los ingresos de 2019 en el caso que dices que ingresaste el 6 de noviembre de 2019 pues manifestarás de tu ingreso de noviembre a diciembre Luz Angélica Pérez nos informaron que hay que mandar una copia al SAT de la declaración no los únicos que tienes que mandar es al órgano interno de control y no ellos no tienen el original los que lo tienen es la Secretaría de la Función Pública María Martínez en ingresos por actividad financiera si tengo una CTA de ahorro se declara el efectivo del banco de 2019 si únicamente los rendimientos bueno acuérdense que en el apartado en el apartado 6 ahí les manifiestan los rendimientos o la o todo o todo o todo el ahorro ahí lo pueden manifestar puede ser el rendimiento o poner todo el ahorro y la SEMA Bárcenas hice mi declaración para INVAL pero después de presentarla entré también a la CEP debo hacer modificación o hasta el 2021 perdón hasta el 2021 lo notifico cuando ingresaste a la CEP si ingresaste en 2020 efectivamente lo manifestarás en el 2021 si ingresaste en el 2019 necesitas hacer la nota aclaratoria Alma González cuentas de ahorro y propiedades se declaran recuerden ustedes están haciendo declaración simplificada no lo tienen que declarar ok holísima Soriano si regresaste hace 5 meses a trabajar tuviste un permiso por artículo 43 de 4 años no presentas hasta el 2021 concepción como les comento hagan la suma de sus talones ahí es donde van a sacar su ingreso neto como debe ser ok Yolanda Varela si trabajo en el estado y en la ciudad de México mis plazas son federales las debo declarar en este momento sí y ambas al ser plazas federales lo tienes que manifestar tus claves de la ciudad de México y aparte las claves del estado de México y únicamente manifestar en observaciones que no hay una incompatibilidad de horarios entre ambas Sandra Vázquez por el cambio de las sonoclaves no puedes tener todos tus talones como te digo ahí en tu caso mejor saca tus estados de cuenta y saca tus ingresos de ahí porque ahí sí está un poquito más complicado cuando pase esta cuestión de la pandemia y que tengan acceso a las unidades administrativas y lo veas con ellos Julieta Vázquez te marca error en la fecha de ingresos y egresos de tus empleos anteriores lo que pasa es que puede ser que no coincidan con tu ingreso a la autoridad entonces ahí puede haber un choque con las fechas entonces verifica bien cuando es tu cuando que fecha marcaste en tu ingreso a la autoridad y cuando estás manifestando los egresos de tus otras de tus otros empleos ahora si tus tu plaza tiene mucha antigüedad es permitido y nos lo comentaron lo comentó el licenciado Iván Maximiliano en uno de los webinar que pueden manifestar ninguno porque ya tienen bastante antigüedad laborando traen bastante antigüedad y continúan en estas funciones ok Maritza Muñoz en los estudios refieres que no puedes manifestar fecha 2020 es correcto porque acuérdate que se está manifestando todo lo que hicimos en el 2019 ahí lo que deberías de poner es si tú si tú constancias del 2020 tendrás alguna boleta de diciembre de 2019 y es la que vas a manifestar por eso no te deja cargar Sergio Guerrero trabajo en secundarias generales y técnicas en mi declaración sumo todos mis salones por plaza si sumas todos sus salones pero los vas a separar por plaza y así los vas a manifestar por plaza Mara Viganjos mi gangos mi jangos perdón ya capturé los datos de mi trabajo pero no me permite guardar a qué se debe es muy probable que es por la saturación del sistema inténtenlo más tarde porque si ahorita ya nos ha costado mucho trabajo cuando le das guardar se queda como que friseado o pasmado hay que salir volver a entrar y volverlo a insertar sino como les digo les sugiero háganlo ya en la madrugada Marisela Riblas si tengo dos plazas debo sumar ambas plazas las sumas por separado y las marcas por separado Sandra Vásquez pues la misma pregunta del reporte del portal del SAT sumen sus talones por favor y así sacan su ingreso más fácil Jardín de Niños Chantico también tengo que declarar mi premio que no me dieron que me dieron por mis 30 años de servicio si Juan Montiel si tengo otros ingresos de otra actividad a que declaración que declaración hago simplificada y esos ingresos los manifiestas en el rubro 6 César Giovanni la experiencia laboral se toma en cuenta desde que ingresé a la SEP donde me cambiaron de plantel y de claves si tu antigüedad es desde que la vas a manifestar cuando ingresaste a la autoridad simplemente que venga en línea en continuidad con la planza que tienes vigente Rosalba Colibri tengo dos homoclaves ya realicé el cambio pongan la correcta y posteriormente ya cuando se pueda ante su autoridad o ante su unidad administrativa soliciten esa corrección en sus talones Daniel Sánchez en la dirección que proporcionan para solicitar los recibos de nómida me responden que no existe y el teléfono algo has de estar escribiendo mal en el correo de para recuperar los talones va a estar en el descargue el catálogo ahí viene en las ligas viene también el correo chécalo bien porque lo más seguro es que lo escribiste mal Mónica Hernández solo si tengo una cuenta de inversión solo reporto los rendimientos sí puede reportar nada más los rendimientos Ana Karen Estrada no puedes entrar a la página de la declaración como puede ingresar y tampoco puedo descargar los talones esto es por sobresaturación del sistema inténtenlo 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 verifiquen háganlo en Google Chrome es la plataforma más noble para hacer la declaración es la que menos problemas tienen las demás plataformas no se las recomiendo y lo del portal si les sugiero vean busquen aquí en los correos ahí les están mandando información la maestra Ailín ahí vienen cómo hacerlo ok César Gallardo si no agregaste los conceptos no institucionales y ya firmaste tu declaración mete tu nota aclaratoria como ya sabes en ingresos netos por error involuntario manifesté mis ingresos de tanto y debe ser de tanto Indra Díaz perdiste tu contraseña créeme que ahorita va a ser muy complicado que recuperes tu contraseña descarga tus recibos del banco tus estados de cuenta del banco y saca tu ingreso de esa manera para que no te quedes sin presentarla Esteban ávila ingresos por retiro de dividendos así como otros extras ocasionales deben declarar acuérdense que en el rubro 6 ahí se pueden manifestar Miriam Velázquez los vales de despensa en qué rubro se declaran los sumas a tus ingresos netos Tere Ruiz los préstamos con diferentes financieras los tengo que declarar sí Marisol este Wendy Marisol la remuneración neta la suma de todos mis ingresos contando bonos a Guinaldos es todo sin impuestos más tus descuentos no institucionales Teresa Marmolejo si tienes cuatro plazas si las vas cargando una por una Linda Pérez hola buenas tardes ¿dónde puedo encontrar el RFC de las escuelas donde trabajé? ahora sí que necesitas hablar de las escuelas donde trabajaste y pedírselo o en los recibos que te emitieron ahí deben detenerlos a leer Vagor yo ingresé en el 2012 tengo que hacer mi declaración de ingresos o es automático no bueno yo quiero suponer que estás hablando de declaración patrimonial tú sacas tus ingresos y los manifiestas en datos de empleo e ingresos netos no es muy clara tu pregunta ok julia amelia amelia muñoz en qué apartado declaro el pago de una casa o de un auto le digo como les comenté ya anteriormente en la declaración simplificada no viene ese rubro entonces no no lo necesitas este manifestar chica en el lucía 79 si efectivamente si tienes de enero a junio un sueldo y de los siguientes quincenas otros ve sumando talón por talón con sus no institucionales para sacar tu neto alejandro robles con respecto a tu RFC eso tienes que ver directamente con el SAT profesor alfonso alcántara en el trabajo en el estado de méxico bajo su propio formato regresamos a la declaración también trabajo en la sede me tengo que regresar a la declaración mira si tu plaza en el estado era estatal si está correcto que la presentara en la en la plataforma del estado de méxico pero si tus dos plazas son federales las tienes que presentar en declaranet ok voy a voy a leer dos preguntas más para darle el uso de la palabra licenciado porfirio en lo que yo capturo otro otra serie de preguntas ok Hilda Castillo buenas tardes yo entré a trabajar en 2001 como docente tengo 5 años ¿cuál es la fecha correcta para notar? la de tu nombramiento la fecha cuando te dieron tu nombramiento y las cuentas María Martínez García ¿las cuentas bancarias se declaran en la declaración simplificada? no acuérdense que en la simplificada no vienen esos rubros entonces le cedo el uso de la palabra al licenciado porfirio para que lea otra serie de preguntas claro que sí vamos a continuar con esta con esta temática este hay preguntas muy 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 interesantes voy a tratar de ubicar una que me llamó poderosamente la atención solamente unos minutos bueno seguramente saldrá ahorita sobre la sobre la marcha este la voy a recalcar ahorita una vez que la que la ubique perdón es que son son bastantes tópicos los que nos han hecho el favor de de hacernos llegar ok aquí aquí me quedé dice Aguila Negra soy maestra de preescolar y es la primera vez que la hago entre 19 de septiembre de 2020 no sé si solo el 2020 declaro y necesito contraseña para entrar al formato está muy muy corta la pregunta vamos a tratar de ayudar a la maestra lo más posible es la primera vez que declaro bajo ese tópico recordad que vamos a hacerlo bajo la modalidad de modificación patrimonial 2020 pero si tú me dices que entraste apenas el 19 de septiembre de este mismo año en tu caso maestra debes de presentar tu declaración de inicio a ti si te corresponde presentar esta declaración y para ello tienes 60 días para cumplir con esta obligación en el caso de Aguila Negra es la excepción no es formato de modificación estás hablando de que tú ingresaste a Autoridad Educativa Federal el 19 de septiembre pasado septiembre octubre noviembre de hecho si no la has presentado ya serías extemporánea en la presentación de tu declaración de situación patrimonial correcto dice Sofía Zúñiga buenas tardes hasta cuando tengo para hacer mi declaración y qué pasa si no la puedo realizar en fecha y forma ya que por el momento no puedo salir de casa y no cuento con una computadora en casa bueno como hemos señalado durante el desarrollo de la presente presentación el plazo afortunadamente se amplió para con fecha de vencimiento el domingo 10 de enero del 2021 yo te pediría Sofía que te coordinaras con alguien que te hiciera por favor de llegarte alguna laptop no sé al buscar a alguien con este apoyo todavía tienes pues prácticamente tiempo para realizarlo ¿no? Grupo tercero C la fecha límite es el 10 de enero es para la declaración del primero de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 si grupo tercero C efectivamente estamos hablando de la declaración de modificación particular 2020 que versa sobre el periodo del primero de enero al 31 de diciembre del 2019 porque recordar que se va a declarar el ejercicio inmediato anterior dice Margarita Salvatierra debo enviar mi declaración al correo de mi escuela no es un requisito Margarita el que sea requisito es enviarnos el acuse al órgano interno de control si firmaste con tu CUR y contraseña ok dice Patricia Griselda de la Peña ¿cómo identifico el formato simplificado? Patricia generalmente ya una vez que tengas acceso al sistema declararé este formato como tal de seis apartados se despliega inmediatamente es el que se va a realizar se va a llevar a cabo su requisitado y solamente que te equivocaras de ponerte como personal operativo y te pusieras como director de área que es un nivel gerántico este diverso y que corresponde a mandos es cuando te va a desplegar los veintitantos apartados entonces tenga cuidado esto es prácticamente de manera automática dice Juan Carlos Sánchez Ramírez es ingreso neto o líquido es por primera vez el formato y la orientación es ingreso neto anual Juan Carlos Claudia Belmont dice oiga entonces si voy a realizar la declaración en estos momentos en inicio ponga la fecha de hoy o de cuando inicié en la CEP no Claudia la fecha de tu inicio en el encargo puede ser dos mil diecinueve dieciocho diecisiete y anteriores ok incluso noventas en fin al ser personal operativo en esta ocasión vas a presentarla por primera vez y recordar que esta declaración solo comprenderá en cuanto a ingresos del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve ¿correcto? dice el profesor Alfonso Alcántara trabajo en el estado de México y bajo su propio formato realizamos una declaración también trabajo en Ciudad de México tengo que realizar otra declaración ok la premisa es declaración de modificación patrimonial dos mil veinte en el caso de la autoridad educativa federal tienes que presentar tu declaración en la en la plataforma www.declaranet.gov.mx y poner como ente obligado como transcripción a la autoridad educativa federal en la Ciudad de México en el caso si fuera plaza federal de la la que comentas del Estado de México seguramente pondrías como entidad a la Secretaría de Educación Pública y también la tendrías que presentar en la en la plataforma www.declaranet.gov.mx dice Marta Ledesma debo anotar los trabajos que tuve en años anteriores igual suponemos que estás hablando de los antecedentes de empleos y si te pide el formato 5 las personas que no tuvieran 5 antecedentes de empleo obviamente si tienen 3 o 2 serán los que colocaremos en el apartado respectivo dice Oralia Pérez tengo 2 RFCs de mi filiación que me asignaron en 1997 el SAT lo modificó en el 2017 pero en el momento de ingresar a la plataforma no aceptó el del SAT en automático me da el de mi filiación ok Oralia lamentablemente los tiempos de cumplimiento ya son muy cortos yo te diría que requisitaras tu declaración con este RFC y que a la brevedad posible verificaras esta situación con el área de recursos humanos y con el propio SAT y más adelante como recomendación realizaras una nota aclaratoria a tu propia declaración dice esta es la pregunta perdón paso a la siguiente pregunta me parece muy relevante e importante comentarla dice Verónica Salazar mi directora dice que hablé que hablé con supervisor y líder sindical que hago y dice Claudia Cruz hola mi directora dice que no debo hacerla y que supervisión dice que tampoco ok Verónica y Claudia les voy a esto es es erróneo se los comento en el caso específico con la entrada en vigor de la ley general de responsabilidades administrativas y que incluso tuvo una modificación de carácter constitucional en el artículo 108 a partir a partir de que entraron en vigencia los formatos de declaración patrimonial en diciembre del 2019 todos todos y todas las servidoras públicas del gobierno de la administración pública federal estamos obligados a presentar declaración de situación patrimonial ok por favor evitemos evitemos incurrir en el error de que nos digan que no estamos obligados aunque sean personal de apoyo no todos los servidores públicos el personal directivo docente de apoyo y de asistencia a la educación en la autoridad educativa federal en la ciudad de México está obligada en términos del 108 constitucional así como la fracción es 25 del artículo tercero y artículos 32 y 46 de la ley general de responsabilidades administrativas están obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses bajo protesta de decir verdad y ante las secretarías o su respectivo órgano interno de control todas las personas servidoras públicas es decir todas aquellas que desempeñen un empleo cargo o comisión dentro de la administración dentro de la administración pública federal ok por favor evitemos evitemos este este tópico es engañoso la verdad es que todos están obligados por favor no no hagan caso omiso a una instrucción en contrario precisamente para eso está este webinar y todos los demás que hemos generado con el esfuerzo de la propia autoridad educativa federal de la secretaría de la función pública del órgano interno de control es para auxiliarlos y obviamente insisto es una obligación por favor tienen que hacerla realícenla soy muy reiterativo pero como no hemos declarado en años anteriores en esta ocasión en 2020 la vamos a hacer bajo la modalidad de modificación patrimonial que comprenderá el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 ok por favor pongan mucha atención esto es muy importante cumplan con esta obligación y eviten pues algún procedimiento innecesario dice dice Claudia Belmont en este año realicé mi primera declaración tenía que registrar el sueldo del 2019 es pregunta si tenías que registrar del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 ok Karen Flores dice ingresé al sistema con plaza temporal de marzo a mayo de 2020 que procede con ese interinato en mayo de 2020 ya me dieron plaza y y ya hice la declaración inicial bien Karen en este caso tú no estás en el supuesto que estamos hablando tú estás en el supuesto de que ingresaste en 2020 y tendrás que presentar tu declaración de inicio en 2020 si ya cumpliste no tiene mayor problema y la tuya sería modalidad de inicio separado de lo que hemos venido comentando ok dice si habrá prórroga el 10 de enero según salió en un diario de la federación ¿por qué no guarda mi información se pasma? ok confirmarte efectivamente la el plazo se amplió al domingo 10 de enero del 2021 para cumplir con esta obligación el tema del sistema pues es es lo que hemos venido comentando desafortunadamente conforme vamos avanzando hacia el final del plazo seguramente más gente querrá entrar más gente tratará de hacerlo yo regularmente me pasó en años anteriores en alguna ocasión y hacia el esfuerzo la verdad es que a la 1 o 2 de la mañana estaba yo enviándola es decir preparaba todo para para enviarla y en la madrugada prácticamente está liberando el proceso esto no es lo óptimo esto que les comento no es lo óptimo simplemente este tómelo tómelo como un tip y tomen las medidas hemos venido insistiendo en que la presenten ya la idea es no con el afán otro más que se eviten complicaciones seguramente el domingo 10 de enero del 2021 el sistema estará imposible por una cuestión pues obviamente natural ¿no? dice Carolina Meléndez tengo una clave directiva y otra de 28 mil al hacer la suma de mis ingresos mensuales son mayores a 20 mil 300 ¿qué declaración debo de hacer? Carolina si tú no tienes nivel de jefe de departamento de subdirector director de área director general adjunto titular de la entidad no estás obligada a presentar el formato 21 o formato completo en general ustedes están obligados a presentar el formato simplificado habrá que hacer la aclaración en el apartado de modificación y ahí formular tu aclaración respecto de los ingresos ok dice Juan Badiano y con esta voy a ceder el uso de la palabra a continuación al licenciado Eduardo para pues las últimas preguntas que él torne un poquito más relevantes ya estamos prácticamente por terminar posteriormente ingresaré a agradecer el tema entonces si con gusto le vamos a ceder el uso de la palabra al licenciado Eduardo voy a contestar la última pregunta de este apartado pasaremos con el licenciado Eduardo y después retomará el uso de la palabra su servidor dice hice la declaración Juan Badiano hice la declaración de modificación en el apartado de remuneración mensual neta escribí el anual y ya firmé tengo error ¿qué hago? lleno nota aclaratoria agradeceré la atención a ver Juan Badiano hay que tener nada más claro el esquema porque me chocan dos tópicos que aquí tú mencionas si hicimos y realizamos la declaración de modificación patrimonial 2020 como nuestra declaración primera vez que estamos obligados para ello que comprende el ejercicio del primero de enero al 31 de diciembre del 2019 hay un apartado específico que te habla de esta remuneración anual neta entonces si tú tuvieras una discordancia utilicemos la figura de nota aclaratoria nada más ten cuidado de no confundir el ingreso neto anual con el ingreso mensual ¿ok? y en ese sentido si tuvieras una disparidad y presentaste bien la modalidad de tu declaración llena entra ingreso al sistema vete al apartado de notas aclaratorias y haz la aclaración respectiva entonces sin más preámbulo voy a ceder el uso de la palabra nuevamente al licenciado Eduardo y posteriormente reiniciaré con ustedes muchas gracias adelante Lice Eduardo gracias Luis Confirio bueno ya nada más vamos a aclarar unas cuantas preguntas Sandra Vázquez para los cambios los que por cambio de homoclave no tienen los talones como lo referimos anteriormente ahorita utilicen sus estados de cuentas bancarios es preferible presentar ahorita la declaración y no quedar como omisos y mejor meter una nota aclaratoria en cuanto ya tengan solucionado esa parte Angie Cadena si trabajo en una escuela particular y en la SEP donde coloco la escuela particular lo de la SEP ya sabes en datos del empleo y lo de la escuela particular lo vas a manifestar en el rubro 6 en servicios profesionales y ahí pones el trabajo en tu escuela particular y en las aclaraciones refieres que ese monto se debe a ese trabajo ok Rosa Beltrán en el apartado de nivel de empleo cargo se ponen todos los números es correcto vas a manifestar todos 11 000 hasta el último número lo único que le vas a omitir es el punto pones toda tu clave completa María de la Luz Molina los que contamos con crédito fobiste lo tenemos que declarar por supuesto que sí acuérdense lo van a sumar a su líquido y ahí es la manera en como lo van a manifestar Rosario Mendoza hice mi declaración patrimonial y envié la acusa al correo que se solicitó pero ¿cómo sé si mi declaración es correcta? bueno acuérdense que ustedes firmaron bajo protesta de decir verdad en el caso de todo lo que has visto de los tutoriales de todo verifica tu declaración y checa que los datos sean correctos que tu declaración sea modificación 2020 que tu ente público sea autoridad educativa que tu nivel de empleo sea tu clave de cobre que tu cargo empleo comisión sea el nombre de tu plaza que tus ingresos netos estén bien sumados y con eso te vas a dar cuenta que si tu declaración fue correcta o incorrecta Graciela Flores si te jubilaste del IMSS en 2013 y percibes ese monto de la jubilación y lo estás percibiendo y lo percibiste durante todo el 2019 lo vas a manifestar en el rubro 6 en otros ingresos Imelda Sánchez en el nivel jerárquico acuérdense que ustedes son operativos u homólogos Alma González con dos plazas aumenta el sueldo eso es correcto sigue siendo simplificada sí porque acuérdense que ustedes presentan como operativos u homólogos ok esta no la voy a leer Teresa Marmolejo entraste en 1987 como administrativo en el 1982 te convertiste en docente en docente y solo has trabajado en la autoridad pero nunca has declarado tienes que presentar modificación de 2020 ok y vas a manifestar la plaza activa que te están o plazas que te están pagando ok 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 se ponen todos los números esa ya la había contestado ok son las las preguntas las demás preguntas que he verificado Ahorita han sido repetitivas, ya las hemos atendido en este mismo webinar, ya las hemos atendido en los webinars del 8, del 17, del 23. Les invitamos a que ingresen a esos webinars, ahí aclaramos todas esas dudas. Y bueno, me permito informarles, se va a realizar la reunión a través de MIT hoy a las 6.30 de la tarde. Vamos a desarrollar una declaración en vivo. Con eso van a despejar muchas dudas. Nada más les voy a pedir de favor, sean puntuales. Damos 15 minutos de tolerancia. Si no ingresaron máximo dentro de esos 15 minutos de tolerancia, ya no se les va a permitir el acceso porque se sobresatura y no podemos seguir. Y si entran posterior a cuando iniciamos, generalmente preguntan lo que ya contestamos en un principio. Entonces, por favor, si van a participar en el webinar, en la reunión MIT de hoy, los invito a que entren a las 6.30 en punto. Ok, por mi parte ha sido todo. Les cedo el uso de la palabra al licenciado Porfirio y les agradezco mucho su participación, que hayan estado en esta visita y algunos de ustedes espero verlos en un rato más en la reunión de MIT. Hasta luego y muchas gracias. Gracias, Vic. Bueno, hay una pregunta todavía que me están haciendo llegar. Dice don Javier Maldonado Monroy, tengo 36 años de servicio, tengo que declarar. Javier, si estás en activo y si estuviste en activo en el periodo del 2019, estás obligado, como hemos señalado, todos los servidores públicos estamos obligados a declarar. Entonces, si estás obligado, el periodo sería declarar del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, bajo la modalidad de modificación patrimonial 2020. Ok, esta es la última pregunta que nos hacen llegar, que estábamos recibiendo. Les agradecemos infinitamente al licenciado Eduardo Fernández Saleta por su participación. Y de parte de nuestra titular del órgano interno del control, la maestra Elisabeto Ramírez Torres, el agradecimiento y quien también hace extensiva la invitación para estar pendiente y participar en la próxima sesión de atención de dudas sobre la presentación de la declaración patrimonial, de la cual pronto tendrán la fecha de celebración. Estén muy atentos en el canal, estén muy atentos, vamos a seguir a sus órdenes. Muchas gracias y buenas tardes, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.